AMCH Noticias. Un resumen con lo más destacado en noticias de las últimas horas. Noticias. Noticias nacionales e internacionales a continuación. AMCH Noticias. Bienvenidos al despacho de noticias correspondiente a este lunes trece de mayo del año dos mil veinticuatro. Comenzamos. El censo electoral para las elecciones de 2025 aumentará en casi 600 mil nuevos electores en comparación con 2021, alcanzando un total de 5 millones 754 mil 343 personas, según datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral, basados en el Registro Nacional de las Personas. En cuanto a la distribución por género, las mujeres representan el mayor sector, con 3 millones 18 mil 65 electoras, mientras que los hombres suman 2 millones 736 mil 278. Es importante tener en cuenta que estos números pueden cambiar debido a diversas razones como nuevos electores, decesos u otras circunstancias que afecten la capacidad de ejercer el sufragio, especialmente durante la campaña política y las elecciones internas y generales en 2025. Los niveles de contaminación del aire siguen siendo elevados, afectando la salud de los habitantes de la capital y el resto del país debido a una densa capa de humo. Las autoridades han anunciado que esta situación persistirá hasta que cambie el patrón de vientos y comience la temporada de lluvias. Se han emitido alertas rojas en el municipio del Distrito Central y en los departamentos de Cortés y Lloro. Las alertas amarillas en otros departamentos. Además, el resto del territorio está en alerta verde para monitorear la situación y proteger la salud de la población. El Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, ha hecho un llamado urgente para abordar la creciente contaminación atmosférica en el país, que amenaza tanto la salud humana como la integridad de los ecosistemas. El FOSDE indicó que es urgente implementar políticas que promuevan la reducción de emisiones y la adopción de tecnologías más sostenibles, especialmente en sectores que dependen de combustibles fósiles nocivos. Asimismo, propone medidas integrales para poder proteger la salud pública y el ambiente, incluyendo asignar recursos adecuados para monitorear y controlar la deforestación, promover la descarbonización de la economía y fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías sostenibles. La crisis energética en la región ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de un apagón a nivel nacional, según advierte el experto en energía Samuel Rodríguez Rodríguez. Destaca que problemas similares han afectado a los países vecinos como Panamá, Nicaragua y Honduras, donde fallos en las subestaciones han provocado apagones regionales en el pasado. La raíz de esta crisis energética radica en el abandono de la red de distribución y la falta de avances en los contratos de energía renovable. La ola de calor actual está superando las capacidades del sistema, afectando incluso la producción de energía solar. Ante esta situación, los expertos hacen un llamado urgente a buscar soluciones efectivas y duraderas en el sector eléctrico para evitar consecuencias devastadoras en el país. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos expresó su profundo reconocimiento y admiración a las madres hondureñas, resaltando el papel fundamental de cerca de un millón de mujeres, jefas de hogar o madres solteras en el país. El CONADE estima que alrededor de 2.580.000 hogares en Honduras tienen a una mujer como jefa de hogar, muchas de ellas realizando trabajo por cuenta propia o asalariadas, tanto en el sector público como en el privado. El incremento de mujeres que enfrentan la vida sola al frente de sus familias es una tendencia en aumento, representando actualmente el 38.2% de los hogares hondureños. Hasta aquí el despacho de noticias. Feliz día. AMCH Noticias AMCH Noticias